y le tengo aquí un resumen de noticias Banco Base impulsando el crecimiento empresarial presenta resumen en imágenes para crecer es importante explorar nuevos mercados en Banco Base contamos con la solidez y experiencia que nos convierten en el aliado perfecto para las empresas que buscan expandirse al mundo y llevar sus productos a nuevos horizontes visítanos en Banco Base punto com Banco Base impulsando empresas los gobiernos de México y de Centroamérica piden a la organización de estados americanos analizar el impacto que tendrán las políticas sobre la posible legalización ya inminente en algunos lugares ya una realidad de la marihuana en la estrategia para controlar el mercado de las drogas en el hemisferio claro había subyacente ahí la idea de lo que pasó en votación el justamente hace ocho días en el estado de Washington y en el de Colorado no así en Oregon cuando se autoriza la marihuana para fines recreativos ayer platicando con Andrés Oppenheimer me decía mira Pedro todavía falta a ver cómo esta ley se contrapone con la de la federación a lo mejor la Casa Blanca le dice a estos dos estados no hay que verlo en términos integrales y creo que tiene razón de toda suerte y aquí todo mundo está poniendo sus barbas a remojar luego de una reunión en los pinos los presidentes Felipe Calderón Laura Chinchilla de Costa Rica Porfirio Lobo de Honduras y el primer ministro de Belice Dean Barrow firmaron lo que se llama la declaración sobre el fortalecimiento de la cooperación en contra de la delincuencia organizada transnacional en la que manifiestan su preocupación por este cambio paradigmático sin mencionar a estos dos estados le digo Washington y Colorado que recientemente aprobaran la medida resulta necesario analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud general que se derivan para nuestras naciones de los procesos en marcha a nivel local y estatal en algunos países de nuestro continente para permitir la producción consumo y distribución legal de marihuana lo cual constituye un cambio paradigmático por parte de tales entidades respecto del régimen internacional vigente y el documento destaca claro que es lo que pasaría después que la violencia derivada de la venta de estupefacientes se presentaría en mayor medida es el mayor problema que se podría enfrentar posteriormente en Mazatlán el presidente Felipe Calderón abanderó dos buques tanque de Pemex y anunció que ha sido adjudicada la licitación para construir el gasoducto noroeste que tendrá una extensión de dos mil kilómetros y traerá gas natural de Arizona y Texas el cual será este poliducto será construido por la empresa TransCanada el próximo gobierno continuará impulsando el libre mercado con un sentido social para que el bienestar económico que hoy tiene la macroeconomía llegue a todas las familias mexicanas este discurso yo lo he escuchado ya mucho no pero lo reitera el presidente electo Enrique Peña Nieto cuando participa aquí en Querétaro en la sesión plenaria del segundo día de trabajos de la cumbre de negocios en el foro Peña Nieto anunció que en los próximos días enviará dos iniciativas al congreso una para la pretendida reorganización de la administración pública federal en lo tocante a los ámbitos de gobernación función pública y reforma agraria y la segunda iniciativa para la creación de una comisión nacional anticorrupción a ver si es cierto la que estaré enviando desde el inicio por lo menos establecer orden dentro de la administración pública de gobernación de la función pública de la reforma agraria en varios ámbitos que ustedes conocerán en los próximos días que estaré presentando a través de los legisladores que representan al partido a mi partido y otra más para crear la comisión nacional anticorrupción y yo le sugiero a Peña Nieto que en la con esta comisión nacional anticorrupción haya un fuerte ingrediente de la sociedad mexicana que la sociedad tenga voz ahí que opine sobre los procesos de corrupción que se pudieran presentar y que tenga peso específico aquello de lo que se opine porque estamos en una etapa que hay que identificar como la etapa del despertar de la sociedad mexicana es importantísimo que esto permee el mensaje porque usted y yo sabemos de lo que está hablando al margen de la cumbre de negocios Peña Nieto se reunió con la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla a quien invitó a su toma de posesión e incluso hablaron de la posibilidad de sostener un encuentro a principios de año en del año entrante en en su país en en Costa Rica legisladores del PRD acudirán a la sesión solemne de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el primero de diciembre que ojalá desde aquí con usted hago votos porque la toma de posesión del próximo presidente de México no sea en los términos en los que se dieron las cosas la vez anterior fue ridículo fue un espectáculo lamentable y yo siento que México no se puede ya dar este lujo otra vez el PRD anuncia a través de el coordinador de los senadores de ese partido político Luis Miguel Barbosa plurinominal que descarta a la toma de tribunas como una opción porque esta fíjese como ya pesa usted dice porque la toma de tribunas es un movimiento que ya ha sido descalificado por la sociedad mexicana no va a haber toma de tribunas ni la habrá en seis años salvo que sea estrictamente la obstrucción legislativa de toma de tribuna ya ha sido calificada por la gente nosotros queremos estamos haciendo política se pronunciará un discurso que corresponda a un partido de oposición un discurso fuerte que no ofenda un discurso fuerte que fije posiciones que no denigre la política eso que dice en broma yo espero que sea en broma eh dice solamente que sea estrictamente necesario miren y esto lo sabe Barbosa y lo saben todos en el congreso se dirimen los problemas y los temas de México bajo un esquema de democracia quienes votan a favor quienes en contra quienes quienes se abstienen no se trata de imponer una decisión porque si vamos a a tomar la tribuna cuando hace uno una rabieta porque las cosas no salen como uno quiere estamos hablando de de un proceso antidemocrático que es lo que se quiere y como lo que se quiere se propone en términos de mayoría aritmética no hay mayor problema en ello pero pero el diputado de el movimiento ciudadano ricardo monreal que por cierto monreal es plurinominal este cual sabe de la industria de la plurinominalidad lo sabe todo porque estado en todas así aseguró que apoyarán a su ex candidato a la presidencia en sus movilizaciones en contra de lo que llaman la imposición de peña nieto sin precisar qué tipo de acciones tomarían no abandonaremos andrés manuel lópez obrador en la transformación del país no lo vamos a dejar solo y no vamos a traicionar la lucha que millones de mexicanos continúan de lograr la transformación de méxico ahí está lo que dice el padre monreal como ayer le informe el ife comenzó el proceso de destrucción de la papelería electoral utilizada para los comicios del pasado primero de julio que ahora no sé no será incinerada sino que será reciclada en el pasado se incineraba pero dice qué fácil es quemar un papel que se haga humo pero es imposible tomar el humo y hacerlo papel y entonces con esto es claro no el estado de la materia hoy nos permite si tenemos un millones de papeles en lugar de quemarlos y hacerlos nada los reciclamos y hacemos papel entonces a mí se me hace que es una medida extraordinaria vale la pena creo que es parte de esta esta idea de sustentabilidad que todos debemos de cobijar por otro lado el consejo general del ife acatará la solicitud del comité de derechos humanos de la onu para suspender la destrucción de las boletas las boletas utilizadas en las elecciones de el 2006 está bien este a mí se me a mí se me hace que es un error guardarlas las boletas nos ha costado mil millones de pesos no sé si a usted le sobren para guardar boletas con tal de que señor lópez obrador no se enoje a mí se me hace una se me hace una estupidez diputados del prd presentarán un amparo en contra de la presunta actuación ilegal de ese órgano legislativo en el tratamiento de la iniciativa preferente de reforma laboral según anuncia el secretario de la comisión de trabajo el plurinominal martiva 3 el municipio de acapulco oiga esto es híjole cómo me cómo me trajo recuerdos esta noticia el municipio de acapulco está en quiebra está quebrado o sea porque decir está en quiebra a lo mejor no es definitivo no el municipio de acapulco está quebrado esto lo dice el alcalde luis walton cuando presenta un informe sobre los estados financieros que recibió y cómo es que toma la administración la deuda heredada por la administración de manuel añorbe asciende a 1.500 millones de pesos aunado a un déficit presupuestal de más de 300 millones y demandas laborales por 270 millones de pesos más luis walton el alcalde de acapulco pidió apoyo a la federación ante la imposibilidad se ha usted porque no tiene el presidente principal para pagar la nómina y los aguinaldos de los trabajadores cuando recibió la administración el gobierno pasado fueron 396 millones y la deuda cuando se va a ser administración es de mil 561 millones en toda el 394 por ciento más es en la deuda realmente que lo de los juicios laborales que son no estamos ni siquiera cargándose la usaza a esa administración estamos diciendo cuánto cuesta los juicios laborales estamos hablando del déficit que falta de estos meses para pagar el aguinaldo en un comunicado el exalcalde y actual diputado federal plurinominal frista manuel añorbe dijo que eran inexactas las cifras de que se hubiera incrementado durante su administración la deuda municipal en más de un 300 por ciento dice pues dice yo recibí una administración que heredaba una deuda de 919 millones de pesos del perdista feli salgado macedonio y mire aquí es en donde creo debo de ir en contra de la opacidad en la información porque dice una cosa el presidente municipal de acapulco y dice otra cosa el expresidente municipal de acapulco y todo se avienta la bolita y sabe usted en qué se queda es cuando no hay una de una información contundente es en la indolencia no nadie supo nada nadie sabe nada y el señor añorbe se queda como si nada yo creo que no hay que ir al fondo y hay que entender cuánto heredó de deuda de félix salgado este lamentable señor félix salgado macedonio y cuánto manuel añorbe en lo que fue su administración al frente de acapulco que hoy está quebrado y eso creo que no le debe dar ninguna satisfacción al presidente municipal que acaba de salir pero en fin él ya está en el congreso y está feliz de la vida la suprema corte negó cinco amparos de jubilados que pretendían evitar el pago del impuesto sobre la renta al establecer que únicamente están exentos de este gravamen quienes perciben una pensión inferior inferior a los 28 mil pesos mensuales trabajadores de la construcción que laboran en la obra de la futura refinería bicentenario en tula estallaron en huelga fíjese que ni están construyendo nada ni se ha hecho nada y ahora aparte de todo los trabajadores que están ahí haciendo la famosa refinería bicentenario estalla en huelga para exigir les sean asignados los trabajos de reubicación de tres canales de riego que cruzan el polígono en donde se construirá la instalación de petróleos mexicanos la disputa retrasaría el inicio de las obras programadas para el primer trimestre del próximo año así como los de la planta de aguas residuales de atotonilco se acuerda cuando nada más le quiero recordar esto se acuerda cuando se anunció la futura construcción de la refinería que le dije le dije en este sexenio no van a ser nada solamente la barda se acuerda que se lo dije bueno pues sabe usted que está hecho de la refinería la barda elementos de la armada desmantelaron un sistema de redes de comunicación en la franja costera de michoacán perteneciente a la organización delictiva de los caballeros templarios los efectivos de la armada descubrieron antenas de transmisión y estaciones de radiofrecuencia en zonas serranas y decomisaron fuentes de alimentación baterías cableado y también conexiones todo eléctrico también en michoacán el ejército desmantela un laboratorio clandestino el municipio de tepalcatepec mientras en el estado de méxico elementos de la secretaría de seguridad ciudadana descubrieron otro en una ranchería en el municipio de temas caltepec parece trabalenguas pero una es tepalcatepec y otra es temas caltepec en torreón ahí en la laguna dos elementos de la policía federal resultaron heridos en un ataque en el puente que une a esta ciudad con municipio de gómez palacio esto fue por la tarde ayer otro grupo atacó a tiros la fachada del hospital en donde eran atendidos en este segundo incidente no hubo heridos aunque sí se desató el pánico entre los estudiantes de una escuela aledaña en guanajuato cuatro empleados del servicio panamericano de protección fueron detenidos como presuntos responsables del robo a la empresa la madrugada del pasado jueves en su sede de celaya con un botín de poquito eh 141 millones 570 mil pesos los presuntos involucrados son el gerente administrativo un guardia dos trabajadores encargados de contabilizar el dinero según dice el subprocurador regional armando amaro ministerio público ordenó la detención de armando chávez arreguín rodrigo andrade le desma diego gonzález vera y jose antonio cervantes y barra todos empleados de esta empresa como probables responsables de los delitos en el distrito federal la procuraduría investiga un extraño incidente en el que resultó muerto un niño de 10 años por un disparo en la cabeza durante la proyección de una película infantil en el complejo de cinépolis de ermita xtapalapa esto el pasado 2 de noviembre sin que nadie escuchara detonación alguna el niño hendrick cuacuas así se apellida cuacuas comenzó a convulsionarse y el personal del cine lo llevó en la cajuela de un auto a una clínica sin el conocimiento de su padre quien regresó a la sala por su hija posteriormente lo llevó a otro hospital en donde dos días después falleció el señor enrique cuacuas es el papá del niño narraba en ese momento me quito del asiento me pongo frente de él tocó su pecho su cabeza y ahí me doy cuenta de que estaba sangrando yo en ese momento pensé que le habían aventado algo no sé un vidrio o algo jamás pensé que hubieran disparado o que fueran a ver disparos porque nunca escuché el sonido nunca vi una luz apenas ayer días 10 días después del accidente peritos de la procuraduría acudieron a la sala de cine para buscar evidencias el subprocurador el mundo garrido confía en que aún puedan encontrar indicios para esclarecer el asesinato de este chamaquito choferes del transporte público de la zona metropolitana de guadalajara provocaron un caos con el paro que llevaron a cabo el lunes para exigir un incremento en la comisión que les otorgan los concesionarios por boleto por cada boleto miles de personas llegaron tarde a sus trabajos mientras camionetas y patrullas resultaron improvisadas como colectivos para tratar de paliar esta situación los concesionarios se niegan a aumentar el sueldo a sus choferes a menos que se mente la tarifa a seis pesos si no dicen no están en condiciones en la esta este reducto político de la universidad autónoma de la ciudad de méxico continúa en conflicto 76 días después de iniciado un paro agravado por la toma de oficinas administrativas que motivó la protesta de empleados que cerraron por varias horas la avenida eugenia ya en la colonia del valle en la ciudad de méxico para hoy se anuncia el pago de la nómina de mil ochocientos diez trabajadores de la institución que han estado a punto de enfrentarse a golpes con los paristas mire esta universidad autónoma de la ciudad de méxico es un proyecto político es un proyecto de andrés manuel lópez obrador es una universidad que es reducto de la inoperancia del sistema de educación superior y desafortunadamente en este lugar no se educa sino que se hacen ideologías y estas ideologías para lo único que sirven es para hacer de ahí un generador de problemas está funcionando a cabalidad como la concibieron la comisión ambiental metropolitana y levantó la precontingencia que prevalecía desde el domingo en el valle de méxico al haber mejorado las condiciones atmosféricas que propiciaron la dispersión de contaminantes en el ámbito internacional el escándalo sexual del general david patreos que lo obligó a renunciar como director de la cia salpica al principal comandante estadounidense en afganistán el general john allen el pentágono investiga al general allen para determinar si mantuvo comunicaciones inapropiadas con jill kelly la mujer que recibió correos electrónicos intimidatorios de paula broadwell con quien patreos tuvo una relación extramarital la investigación fue confirmada por el propio secretario de la defensa el señor león paneta quien señaló que el inspector general del pentágono revisa entre 20 mil y 30 mil páginas de documentos muchos de ellos correos electrónicos entre allen y kelly no se sabe si en esas comunicaciones se abordan asuntos de tipo sexual o información de inteligencia ni si patreos es mencionado en ellas john allen estaba a punto de ser nominado como comandante supremo de la otan para europa ahora en vistas del escándalo su nombramiento claro se mantiene en suspenso mientras un grupo de agentes del fbi ingresó anoche en la casa de paula broadwell amante y biógrafa del general patreos en la ciudad de charlotte esto en carolina del norte los agentes inspeccionaron el lugar durante un par de horas sin que hubiera trascendido el resultado del registro este escándalo ha puesto en alerta a la clase política de los eeuu que teme haya sido vulnerada la seguridad nacional en esta trama de celos e infidelidades solicita el gobernador de nueva york andrew cuomo una partida de 30 mil millones de dólares al gobierno federal de los eeuu para financiar la reconstrucción tras el paso del frankenstorm los recursos se destinarán a reparar la infraestructura que incluye puentes túneles vías de tren sistema del metro una parte de la cual quedó de este sistema del metro del cual quedó totalmente anegado además otra porción se usará para apoyar a la reconstrucción de viviendas dañadas que según cálculo serían unas 40 mil 40 mil argentina brasil y venezuela fueron electos para formar parte junto con otras 14 naciones del consejo de derechos humanos de la onu durante un periodo de tres años los tres países sustituirán desde el primero de enero del 2013 a méxico cuba y uruguay en la representación de américa latina ante el organismo qué chistoso no que cuba hubiera sido parte de una comisión que observa los derechos humanos será en otro lado porque en su en cuba misma pues yo no veo cómo en el caso venezolano organizaciones de defensa de los derechos humanos como human rights watch criticaron la selección al considerar que el país sudamericano no cumple requisitos mínimos pues no respeta a las garantías de sus propios ciudadanos el rebelde ejército de liberación nacional se dice listo para un diálogo exploratorio de paz con el gobierno de colombia que lleve a una salida política a medio siglo de conflicto armado interno al saludar el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las farc en la habana el ejército de liberación nacional reafirmó su compromiso con una solución política a cinco décadas de confrontación armada en ese país en el 2020 eeuu se convertirá en el mayor productor de crudo del mundo por arriba de arabia saudita en un importante exportador global una década después según estimaciones de la agencia internacional de energía en su reporte previsiones sobre la energía mundial 2012 el organismo destaca que el mapa energético mundial está cambiando de manera dramática principalmente en américa del norte que está a la vanguardia y se transformará radicalmente en unos años más john mcafee fundador de una de las mayores compañías de software antivirus del mundo es buscado en belice bajo cargos de homicidio según un popular sitio de información de tecnología en internet de acuerdo con la policía nacional beliceña mcafee de 67 años es el principal sospechoso del asesinato del estadounidense gregory fall quien fue acribillado la noche del sábado en su casa en san pedro en la isla de amber gris el callo de amber gris y con esto este hombre john mcafee es buscar y mire cuando es buscado y el cuate ya desapareció cuando el río suena pues imagínese usted banco base con más de 25 años de impulsos de impulso presentó